¿Sabes filetear pescado? No, pues yo te voy a enseñar. Un precioso y enorme robalo. Lo primero que vas a hacer es cortar bien las alitas del pescado. Una vez que lo tienes así, lo vas a poner la cabeza. Lo primero que vas a hacer es cortar la espina, la espina del pescado, así súper pegadito al hueso. Una vez esto aquí, lo vas a travesar el puchillo. Esto va a tener un filete. Una vez así, lo vas a voltear y se hace el mismo procedimiento. Vas a cortar pegadito a la espina, pegadito. Y va a dar vuelta hasta que se escuche el famoso romper. Y hasta despegarlo por favor. Tiene que quedar esto. Ahora ya una vez teniendo el filete, lo vamos a limpiar dejo. Lo está a obtener. Este maravilloso filete. Ahora para retilarle la piel, solo tienes que hacer un pequeño paso aquí. Y empiezas a cortar. Y aquí a escalar. Son dos movimientos. Dos, dos, dos. Hasta que te queden estos fabulosos filetes de pescado. Los dos movimientos. stehen en un pequeño paso.